Sí, realmente estamos encantados con el resultado, digo, esto es como una evaluación de la educación no formal que hemos realizado en todos los centros culturales y bueno, como verán, hay piezas de gran nivel, hay cosas que hemos tratado, oficios que hemos tratado de rescatar, como es el mimbre, que tenemos a Rubén Rodríguez, que es un baluarte rochense de gran valor y que también, no solamente que es muy bueno haciendo mimbre, sino que es muy bueno enseñando. Bueno, hay pintura de distintos lugares, también de muy buen nivel, las tallas en la paloma, los tapices, realmente quedamos encantados. Esto es una parte, hay mucho más, yo tuve la suerte de recorrer muchos de las clausuras de cursos y realmente hay un material buenísimo, que también hay mucho arte realmente, pero también hay muchas fuentes de trabajo. Hay gente que ya el mimbre tiene un nivel que está para vender cosas y bueno, eso es parte también de nuestro trabajo. Así que nos queda felicitar a los directores de los centros culturales y a los profesores y por supuesto a los alumnos que han trabajado con una calidez y una calidad muy especial. Además, creo que hay de destacar que hay alumnos de distintas edades, gente que está cumpliendo una fase de adultos mayores, donde es un entretenimiento, pero que también ponen esa cuota de arte y de creación. Y también hay muchos jóvenes. La otra parte que acá no se ve es las actividades como por ejemplo la música, el teatro, la danza, que también fueron otras de las cosas que nosotros, los cursos que se dieron en los distintos centros culturales. Así que es una alegría para mí poder mostrarle a la gente de Rocha y también esto es parte de la descentralización que hemos estado preconizando. Exacto, eso te iba a decir. Acá hay muestras de todas las localidades del departamento que estuvieron trabajando, que tuvieron la gente que estuvo realizando cursos. Háblame de eso, pero además de saber cuánta gente estuvo vinculada a estos cursos. Sí, debe de haber unas 200 personas que han hecho cursos. Sí, hay mucha gente. Sí, hay 67 profesores. En algunos lugares no es fácil porque se tienen que desplazar los profesores y a veces no hay, pero vamos a encarar para el año que viene de una manera diferente para obtener estos resultados y si es posible mejor. También hay que recordar que esto fue realmente, se trabajó mucho por Zoom, porque los centros culturales estuvieron cerrados mucho tiempo y bueno, y cuando se volvió a la presencialidad explotó. Fue de una manera increíble como la gente trabajó. Hay unos coros, por ejemplo, la Coronilla tiene un coro hermoso. Hay en 18 de julio un grupo de danzas, hay danzas de niños y hay danzas de mayores. En todos lados se hicieron en Cebollatí, hay muy buenos trabajos, sobre todo en Macramé, hay cosas interesantísimas. Y también hay el aislado en lana rústica, que no pudimos hacernos de esos trabajos, pero es una señora que dan muy pocas, que hace trabajo en lana rústica y no solo aprendieron a aislar, sino que aprendieron a hacer prendas. O sea que hicieron todo el proceso y eso es parte de lo que nosotros preconizamos de rescatar oficios que están ya un poco fuera de desuso, podríamos decir. Claro, por supuesto. Además el hecho de que particularmente en Rocha hay una tradición histórica y que esa llama siga viva es muy importante. Es parte del trabajo que tiene que hacer Cultura y no solo difundirlo, sino también motivar a que nuevas personas se sumen a este tipo de actividades. Parece mentira que me lo decía fuera de cámara. Hay profesionales que trabajan en este tipo de cosas, hay abogados, hay médicos, hay profesionales formados que están buscando esta vía. Realmente tenemos el profesor de huasquería, es un abogado, se llama Nicolás Silvera, y se dedica, tiene una empresa familiar y se dedica a eso. Y tiene un gran valor, no pudimos traer parte de su trabajo, pero es un trabajo excepcional. Y también que es una ecuación que a veces no se da, que sean muy buenos artesanos y que sean muy buenos profesores. Y bueno, yo aprovecho esto para felicitarlos y felicitar a los alumnos y agradecer especialmente a la Intendencia que me ha dado posibilidades de seguir trabajando en esta educación no formal, pero educación al fin. Una tradición de Rocha como departamento, ofrecerle a la gente que viene, ahora estamos en una etapa ya de plena de temporada de turismo, que le ofrece a la gente que nos visita este tipo de posibilidades de adquirir artesanías de muy alto nivel, porque no estamos hablando de que si bien tienen valor de otro tipo, pero estas tienen un valor agregado tremendo. Sí, también tenemos dos profesores que hacen un trabajo muy especial, que es usar, hacer elementos de artesanía con las cosas de la zona, con una tabla que encuentran en la playa, una ramita, con cardo, con rafia, pero no solamente le enseñan a hacer la artesanía, sino que también le enseñan cómo presentarla y cómo comercializarla. Todas tienen una tarjetita con un loguito de cada uno de ellos, que también esa es una parte muy importante porque muchas veces se hacen trabajos y después es muy difícil venderlo. Así que encantado de esta muestra, invito a la población de Rocha que venga a verla, que realmente está muy interesante. Bueno, balance del año, no solo esto, hablar de todas las actividades que se realizaron en Cultura, cómo ha sido un año difícil, también de pandemia, donde hubo un poquito más de afloje en ese sentido, un poquito más de actividades, pero indudablemente no ha sido un año normal. Sí, nosotros decimos que tuvimos casi medio año planificando, y cuando uno planifica y no puede hacer las cosas, tiene un desgaste muy especial. Pero por supuesto que cuando vino la presencialidad se han hecho cosas muy interesantes, estoy muy conforme con lo que se ha hecho, estoy muy conforme con el personal que dispongo, con las actividades que se realizaron. Bueno, como un punto alto tuvimos al ballet del Sodre acá, que no es fácil, lleva un trabajo muy importante, traer el ballet. Bueno, después las otras dos conmemoraciones o resignificación de personalidades, como fue Rodó y Constancio Vigil, también son puntos altos que estamos muy contentos con lo que se logró. Gracias. 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 Gracias.